Hola, explosión Cuando ella bate, cabunda, no chão Cuando ella mexe, cabunda, no chão Cuando ella joga, cabunda, no chão Cuando ella farra y el bumbum no chão Aquí estamos en un rápido juego de armas En el nuevo mode de la quinta temporada Su puta madre, vamos a mostrar que yo soy el mejor aquí Su puta madre Güey, es que no me encuentro a nadie Güey, es que no me encuentro a nadie No mames Su puta madre Su puta madre Es que no me encuentro a nadie, güey, no me encuentro a nadie Su puta madre Creo que es muy obvio que sí Güey, a la verga Yo ya me iba a barrer, güey Este cabrón me ganó la barrida ¿Qué, mamada? Su puta madre Su puta madre Fíjate en la espalda, macho Bien pensado, Woody Chinga de madre Chinga de madre Luego me caga que cuando Que ya terminó una maldita Ay, su puta madre Pelea de inválidos ¿A dónde ibas, hijo de tu puta madre? Güey No mames, lo dejé a nada de vida, güey Ay, me lo mata el de atrás, güey Más vale que te calmes Maldito asesino Mame, güey Me lo dejé a nada de vida, papá Sí, güey Todas las putas balas le voy a dar en el maldito suelo, idiota ¿Qué, mamada? ¿No lo entiendes, Kik? Es obvio que mi destino es el éxito Me llega Me llegan por la espalda, güey ¿No pueden ser más pinches asquerosos? No mames ¡Francazuki le metí a este vato! Uy, güey Buenísimo Es que No mames ¿Dónde, verga, está la gente, no? Cielos, qué macizo ¿A dónde ibas, papá? Al otro ¿A dónde ibas? Ahora tengo el poder absoluto ¡Hoyme la perra! Uy, papá Te bien Que te... Uy, al otro Es que soy la verga en el franco, güey Me dicen el pardo El hacks de franco, güey Vaya, no encuentro fallas en su lógica ¡Wey! ¡Wey! ¿Cómo, verga, me vas a dar De una maldita distancia más culera Que yo, güey? Güey Es que esto es... Tienes que estar... Tienes que... Tienes que estar de broma, güey No, güey Güey, es que tienes que estar de broma Es que tienes que estar de broma, güey ¿Por qué no puedo hacer nada bien? ¡Pero qué imbécil! ¿Qué pasa? ¡Ay, hijo de tu puta madre! ¡Uy, güey! ¿Sabrá Dios cómo verte, jambe? Deja de estar campeando aquí Maldita asquerosa rata, mi mundo Cielos, qué macizo ¡Unda! ¡Ay, güey! Es que tiene la beca, güey Y esa te hace un maldito daño De como no tienes una perra idea, güey Creo que es muy obvio que sí ¿Dónde está? Tómalo, papá Ha sido destruido ¡No, güey! A ver, a ver, ¿qué pasó? No, no, no A mis fans Ustedes no vieron absolutamente nada, ¿eh? No vieron nada Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? Ahí está, papá La última baja es de tu dios, el pardo Me la voy a hacer ¡Ay, güey! ¡No, güey! ¡Ay, güey! Es que habían dos vatos ahí de franco, güey ¡Qué asca, güey! ¡Me da asco! Es que soy la verga Y me lo dearon, es Toma ¡Hola, güey! ¡No! ¡No, güey! ¿Y qué me mata? ¿Y qué me mata? Esto ya no es divertido Es triste ¡Uy! 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 Es que soy la verga Maravillosa jugada Díganme cómo chingados le voy a dar Es que vean eso, güey Dio la maldita vuelta Dio una vuelta de 360 grados ¡Tómale, hijo de tu puta madre! Eso sería todo por el video de hoy A chinga Me metí a esta mamá Eso sería todo por el video de hoy Si les gustó, suscríbanse Recuerden, dejen su poderosísimo like A este pendejo del pinche camión No se cae, hijo de su puta madre Me voy a ir a otro lugar Espero que les haya gustado el video Si les gustó Suscríbanse Al canal Y nos vemos hasta el próximo video Yo soy el Star Pardo Y nos vemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!